Tengo varios días de empezar de nuevo Tengo anunclaro en la aire lejos de tu bola Ay, morena mía, flor de agua amarilla Viene a buscar por mí Ay, déjame estos días Que por mí me entraña Entra tu perfume Sin saber que mata Ay, morena mía, flor de agua amarilla Y te he vivido Has puesto en mi cama Dime si te busco Por si no te encuentro Dime si soy viento Es que soy desierto Dime si mi cuerpo Sentirá tu peso Dime si soy libre Va a empezar de nuevo Ay, morena mía, flor de agua amarilla Viene a buscar por mí Ay, déjame estos días Que me duele el alma Que me duele el peso Lento de tu boca Ay, morena mía, flor de agua amarilla Viene a buscar por mí Dime si te busco Dime si te busco Por si no te encuentro Dime si soy viento Dime si soy viento O es que soy desierto Dime si mi cuerpo Sentirá tu peso Dime si soy libre Va a empezar de nuevo Ay, morena mía Ay, morena mía, flor de agua marina Piedra por tu boca Piedra por tu boca Piedra por tu boca Por tu boca Dime si soy viento De la suerte Encuentro de tu boca Y me duele el apoyo